Este proyecto empezó justo cuando empecé a ir en moto, yo ahora tengo 23 años y empecé a los 17-18 y desde que empecé lo que tenía claro es que quería ir al Dakar, entonces han sido 6 años de evolución y de trabajo a nivel sobre todo muy físico para poder mejorar muchísimo a nivel de la moto también, técnico, de nutrición, psicología, todas las partes que toca el rally, que yo creo que es de las modalidades más completas, ha sido un trabajo de confiar en el proceso y de hacer poquito a poco y este año cuando acabe la carrera, que es un año un poco raro porque vas al mundo laboral o tienes que decidir, decidimos hacer un all-in hacia el Dakar y en eso estamos, queremos que es el año correcto, que tenemos las condiciones perfectas para ir y físicas y todo en general, así que vamos a por ello. Bueno, yo creo que al final es vivirlo en casa, así que mis padres no me regalaron la moto de pequeñita, yo les pedía pero se pensaban que me pasaría y no, no me pasó, pero sí que el hecho de ver a Albert que cada vez que comes con él te cuenta tantas anécdotas y es que nunca se acaba, dices, ostras, yo también quiero vivir esto, y como ves que es factible, pues sabes que puedes llegar, entonces es como, bueno, rápidamente fue un objetivo, más que un sueño, siempre está ahí el sueño, pero realmente, bueno, se puede hacer, pues vamos a intentarlo. Bueno, de hecho, coincidimos el año que ella fue con Ixray, de ingeniera de telemetría, yo fui de prensa y lástima que no fui a Albert, ya hubiese sido la bomba, pero sí que, claro, al tener también en casa a mi hermana y que siempre está hablando de esto y, bueno, nos entendemos mucho, así que es brutal poderlo vivir juntas y, bueno, esto sí que realmente fue un sueño brutal vivirlo con ella y, bueno, era como estar en casa, ¿no?, al final, viviendo una experiencia brutal con Alexia y la verdad que me siento muy orgullosa de lo que está haciendo y, bueno, es muy bonito, la verdad. Pues tuve la gran suerte de poder ir como prensa al Dakar 2018 de la mano, bueno, ayudando muchísimo al equipo Imovinsa y la verdad que fue llegar allí y, bueno, yo estaba feliz, bueno, feliz, pero feliz de verdad y realmente vi durante los días que iban pasando, dije, bueno, yo aquí me veo, yo esto, además, fue curioso, ¿no?, porque veía a Iván Cervantes destrozado, ¿no?, y pensaba, si él llega destrozado, ¿cómo voy a llegar yo, no?, al final son cargas muy distintas las que corremos los dos, pero fue súper interesante a nivel deportivo también porque, ostras, Gerard Farrés, Iván, Dani, Mark y Rosa, claro, tener una mujer cada día, pues también, ostras, y el Mildunas, que también lo organiza Miguel Puertas, el exjefe del Imovinsa Team, que es una carrera sin asistencia y, por lo tanto, pues, te obliga a hacerte tú, pues, la mecánica, a, bueno, espabilarte tú, a organizarte tú el día y, la verdad, que es una carrera súper, súper interesante para mí y, la verdad, que intentaremos bajar a Marruecos a entrenar porque el Dakar irá de menos a más en cantidad de dunas, digamos, pues, a principios de año corrimos el Merzuga, que es la carrera que nos validaba para el Dakar, la teníamos que acabar y fue mejor de lo que nos esperábamos, es una carrera muy, muy difícil a nivel de navegación, pero una locura, de verdad, que yo había veces que decía, porque hay trazas, había alguna traza de vez en cuando que se veía, porque si no, no me meto en estos sitios, porque quedaba, o sea, bueno, brutal, la navegación exagerada. Pues, de Arabia, la verdad, que hay poca información, solo, bueno, tenemos la que nos da la ASO, sobre todo, a nivel deportivo y, la verdad, que yo creo que sea en Dakar, bueno, por lo que vimos en París, es más como el africano, no nos encontraremos a nadie, como pasaba en Sudamérica. A mí, el tipo de carrera creo que me favorece, porque es muy rodado, hay muchos kilómetros, no hay tan, las dunas están al final, pero que sea rodado a mí, yo creo que me favorece y yo creo que, bueno, es un poco incógnita aún, ¿no?, pero sí que será, pues, descubrir la nada, ¿no?, será completamente desierto todo y, bueno, es esto, no habrá nadie por allí, entonces, bueno, estamos un poco a la expectativa, la verdad. Bueno, Arabia Saudí es el país que nos acoge este año, sí que es verdad que es un país que es súper divergente a nivel cultural que el nuestro, pero, bueno, yo al final soy una deportista y creo que una mujer tan joven como yo que vaya a correr, que al final es lo que voy, porque yo cuando me pongo el casco estamos todos igual, tendremos todos los mismos problemas, yo creo que puede ser positivo para todos. Yo, el peor momento que viví fue en el Mil Dunas del año pasado, que era la segunda vez que iba por las dunas de Marruecos, por el Sáhara, y la primera vez fui con Jordi Arcarón, bien, ¿no?, el delante o yo delante, ¿no?, y al final íbamos bien, pero, claro, en el Mil Dunas ya iba sola. Y me caí, y, bueno, una duna cortada, me caí de cabeza, no, no me pasó nada, pero de repente me levanté y veí el mar de dunas ese y me cogió como, nada, me duró diez segundos como un mini ataque de pánico. Bueno, a este Dakar iremos con equipo seguro, yo al final no me quiero arriesgar a hacerme yo la moto, porque al final son horas de sueño que pierdo, tampoco soy un as de la mecánica, entonces mejor no voy a jugármela, así que tengo que saber y sé, porque si me pasa algo en el medio de la nada, pues me lo tengo que resolver, porque no habrá nadie tampoco que me pueda ayudar si no son los propios participantes, así que no, miremos con equipo, con las máximas garantías posibles de acabar. Mi objetivo para este Dakar, que será mi primer Dakar, será acabar, yo creo que no tiene ningún sentido intentar acabar 80 o 150 o 30, ahora mi objetivo la verdad que es acabar, conocer la carrera, es un proyecto a varios años vista, entonces es coger la máxima experiencia posible y ya veremos, tengo 23 años, tengo margen para mejora y ahora no tiene ningún sentido buscar posiciones de delante.